Se viene el tercer desafío internacional en la mejor disco del país. Noche Funky, tercera edición 2014. El viernes 12 de diciembre. Tenía a disfrutar de la verdadera Noche Funky, porque somos la cuna del funky en Paraguay. Te traemos el verdadero desafío internacional. Por un lado, al dueño del mejor movimiento funky del mundo, Diño Alves. Rey del funky Brasil 2014. Por el otro lado, el único, Marcelito Torres. El rey del funky Paraguay 2014. En un duelo único y exclusivo. Con un invitado de lujo, directo desde Río de Janeiro, Brasil. DJ Sardino, el rey del baile funky. Con un mega show que te llevará al delirio. In Session, los DJs más importantes del Paraguay. Tenemos los mejores tragos y promos en la barra más famosa del país. Reservas de camarotes al 0972 al 0982467000. Info al WhatsApp 0973-551-411. El viernes 12 de diciembre. Te esperamos con la mejor disco del país. Twins, un clásico que te mueve de lunes a lunes.